Hola niños y niñas, les saluda el profesor Héctor Romero, les doy la bienvenida invitándoles a que realicemos una bonita actividad artística, para ella utilizaremos los materiales siguientes. Empezaremos dividiendo la hoja de papel bone en dos partes iguales, para eso, auxiliándonos de la regla, encontramos la medida de la mitad, trazamos una línea, y procedemos a cortar con la tijera. En una de las mitades elaboramos un dibujo sencillo, a mi se me ocurren unas nubes, complementamos con un sol, en la otra mitad, calcaremos el dibujo ya elaborado, con la intención de tener una copia del mismo, lo más exacta posible. Música Música Ahora procederemos a colorear nuestros dibujos, el primero lo coloreamos como si fuera de día, las montañas verdes, el cielo azul, Música El sol amarillo, el segundo lo colorearemos como si fuera de noche, el azul del cielo más intenso, Música Las montañas, el negro, y en azul, Música Y el sol pasará a ser una brillante luna, Música Música Una vez coloreados nuestros dibujos, los dividiremos en franjas verticales de 2 centímetros, Música Amargamos, midiendo, Música Música Trazamos las líneas verticales, Música Música Para después, recortar, Música Música Nuestro siguiente paso será, pegar las franjas sobre la pieza de cartulina, Iniciamos con la primera franja del paisaje del paisaje del sol, la pegamos, la segunda franja será, la del paisaje de luna, la tercera, será la segunda del paisaje de sol, y así sucesivamente, hasta completar los dos paisajes, Música 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 Nuestro último paso será, plegar la cartulina, por las uniones de las franjas, como si estuviéramos elaborando, un abanico, Música Y este es, nuestro resultado final, un paisaje que nos lleva, de un cielo soleado, a una hermosa noche de luna llena, Música Espero que les haya gustado esta actividad artística, y que la pongan en práctica, nos vemos en una próxima ocasión, mientras tanto les aconsejo, que sigamos tomando las respectivas medidas de bioseguridad, fue un placer, hasta pronto. Música Música